Hola amigos y esta fue la bromita que venimos a hacer a la Gomera Escuintla Vean lo que paso ¿Panales? 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 Training ¿Panales? 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 ¡Gracias! 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 ¿Será que cae? ¡Gracias! 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 ¡Ay, babosa! ¡Me asusta! ¡Ya lo voy a morder! ¡Gracias! 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 ¿A quién le están? ¡A usted! ¡Gracias! 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 Alamos, está listo la cámara, la mira con cariño.